El programa nacional Jóvenes con Más y Mejor Trabajo se está implementando en Zárate desde el 2010 gracias a la decisión política del Intendente Municipal Osvaldo Cáfaro. Y nosotros elegimos este camino para trabajar junto con ustedes, crecer con solidaridad, crecer con la integración, crecer con la cooperación, me parece que son valores que lamentablemente una sociedad cada vez más individualista nos deja y nos va dejando de lado. El futuro de los jóvenes no es mañana, es hoy, por eso que estamos acá presentes. Muchísimas gracias. El programa consiste en la orientación integral a los jóvenes en la búsqueda de empleo, brindándoles las herramientas necesarias basadas en la educación y formación laboral. Además, estos procesos están vinculados a la demanda económico-productiva que requiere la región. Está destinado a jóvenes entre 18 y 24 años, desempleados o con trabajo informal, que no hayan terminado su formación primaria o secundaria. Por participar, perciben una ayuda económica mensual de 450 pesos que les permite sostener su permanencia en el programa. Deberían anotarse porque realmente es algo muy beneficioso. En lo personal, a mí me pasó de que yo no me animaba a buscar un trabajo o tenía un trabajo en el cual no era un trabajo serio. Y acudí al programa Jóvenes y por suerte hoy en día cuento con un trabajo. Me enseñaron no solamente a buscarlo, sino también a enfrentar más o menos lo que sería la vida. Porque es difícil hoy en día para los jóvenes contar con un trabajo. No, me parece bien porque les ayuda a muchos chicos que por ahí no tienen un tiempo o tienen que estar trabajando y demás cosas. Me parece muy bien, me gusta mucho, me siento cómodo. Y sí, me gusta mucho el emprendimiento de esto. Te dan todas las herramientas para trabajar, todo. Yo estoy terminando la escuela, así que bien, todo bien, contenta, sí. Para prepararnos, para el día de mañana poder tener un trabajo y salir adelante. Las instancias obligatorias de las cuales deben participar los jóvenes son Taller de Orientación e Inducción al Mundo del Trabajo Terminalidad Educativa Primaria y o Secundaria Cursos de Formación Profesional Los talleres se desarrollan en múltiples instituciones de apoyo tales como escuelas, centros comunitarios, clubes, sociedades de fomento, asociaciones civiles Hoy, en Zárate, más de mil jóvenes ya participaron de este programa Es decir, que cada vez más jóvenes tienen mejores herramientas para ingresar al mundo del trabajo Sigamos apostando al trabajo decente, con mayor justicia social Oficina de Empleo Subsecretaría de Desarrollo Económico Municipalidad de Salud